En la ciudad me muevo en patines, soy roller. Una de las dificultades más grandes es que obviamente los conductores no nos respetan. No existe el respeto hacia las personas que utilizamos medios alternativos, como la bicicleta, los patines, la patineta. Al moverme en patines, aparte de las ventajas por hacer ejercicio, vas mucho más rápido al lugar que quieres llegar. Obviamente no te pierdes en el conflicto del tráfico. Vas recorriendo la ciudad y viéndola desde otra perspectiva. Eso también es importante. Me gustaría ver a mi ciudad mucho más amigable con los medios de transporte alternativos. En este caso me gustaría ver a Guayaquil como una capital roller o una capital de ciclismo. Salir en la masa crítica, compartir con los compañeros ciclistas, con los compañeros rollers, puede ser un paseo realmente familiar y a la vez podrías tener un recorrido turístico, recorrer la ciudad y también manifestarte, exigiendo los derechos que tenemos como un medio de transporte más. En Facebook, bueno, en las redes sociales nos pueden encontrar como Guayaquil Patina. Realizamos rutas por la ciudad, recorridos por la ciudad todos los martes a las 8 de la noche. Solemos salir desde el Parque de la Kennedy o sobre distintos puntos de la ciudad, que nos informamos por las redes sociales. Y si la gente quiere patinar, también damos clases gratis en el Parque Samanes, los lunes y los miércoles a las 8. Lo que buscamos es fomentar este deporte.